¿Qué es un contador de metros? Nylon o multifilamento entran en cada ril. Como verán, tienen la roldana donde se coloca el nylon y tiene estos topes para que no se salga de la guía. Cuenta hasta 999 metros. Tiene un rebobinador instantáneo. Y lo bueno es que se puede colocar en la caña con esta traba. La verdad que sirve para cañas de hasta un buen diámetro. Y yo acá traje un tramo de caña para que vean cómo se puede colocar. Esto se hace así. Vamos a verlo del otro lado porque van a poder ver la traba. Se coloca ahí y luego se traba. Entonces nos queda ajustado a nuestra caña a la hora de usar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de Devoto Camping y Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!